Para comenzar bien la semana les tengo preparado una receta estupenda que es este que que he hecho al baño maría y esto es para una persona. Y claro si quieres aprender a hacerlo pues no te mueves ahí, continúa viendo el vídeo. Bueno comencemos con los ingredientes y el primero es 3 huevos y lo que haremos será esto. Vamos a separar las claras de las yemas. En este recipiente voy a colocar las claras y en el más pequeño las yemas. Este paso es importante que tú también lo hagas porque no queremos que todo esté junto, sino separado. Y el tercero. Ahora las claras lo vamos a dejar un momento aquí y nos quedamos con las yemas. Y aquí vamos a agregar la esencia de vainilla, solo un chorro. Luego le vamos a poner canela en polvo. Esto es para que le dé un toque delicioso. También le cebia o si no miel o azúcar. También a esto le vamos a agregar un chorrito de leche de almendras. O si no 35 mililitros. Listo. Ahora vamos a moverlo bien. Luego le agregamos aquí 3 cucharas de harina integral. Ahora si deseas, esto lo puedes tamizar. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer, pero sería mucho mejor si lo harías. Aquí nos va a quedar como una masa bien, bien espesa. Y ahora sí vamos nuevamente con las claras de huevo. Esto tenemos que batirlo a punto nieve. Yo lo voy a hacer con un tenedor. Ahora vamos a tomar la mezcla que hicimos hace un momento y lo vamos a agregar de a pocos. Vamos a agregarle primero la mitad. Y luego lo juntamos. Y ahora sí le agregamos todo. Saben que me había olvidado agregarle polvo para hornear. Así es que le vamos a poner media cucharita. Y eso sería toda la preparación. Después tomaremos un molde que en este caso yo lo voy a hacer aquí. Si tienes otro diferente también lo puedes hacer. Y luego lo agregamos. Para que no se pegue esto, el molde tiene que estar previamente engrasado. No lo pueden echar así porque si no al momento de quitarlo del molde no se va a poder pegar bien feo el bizcocho. Saben que le voy a poner unos trozos de chocolate. Pero es opcional. Y lo vamos a cubrir con papel aluminio. Por aquí tengo esta olla y voy a ponerle dentro el molde. Y luego le voy a agregar agua hirviendo. Lo tapamos y lo llevamos a cocinarse por unos 30 minutos a fuego medio. Lo tengo listo y también les quiero decir que lo dejé enfriar unos 10 minutos. Por eso es que lo puedo agarrar. Y empecemos a retirar el aluminio. Luego tomaremos este plato y lo vamos a poner ahí. Y después lo volteamos. Vean eso. Y quiero que lo vean de más cerca. Está bien esponjoso. Y lo mejor de todo es para una persona. Aunque no lo crean es así. Ustedes dirán, pero Eli es bastante. En sí parece bastante. Pero todo ese volumen que tiene el queque le da la clara de huevo a punto nieve. Por eso es importante que lo hagas de esa manera como yo lo hice. Y así vas a poder comer esta receta sin remordimientos. Y sin afectar tu dieta. Si en todo caso estás queriendo perder grasa. Porque la receta te va a venir muy bien. Otra cosita. Yo les recomiendo que si van a comer esto como un desayuno. Se lo coman así. No le pongan fruta. No le pongan mantequilla de maní ni mermelada. Nada de eso. Porque en sí la receta ya contiene los tres macronutrientes. Y eso te va a permitir a ti a controlar mucho mejor el apetito. Y ahora sí veamos qué tal está por dentro. Vean ustedes cómo quedó este queque súper espumoso. Miren. Ahí está el chocolate que le puse. La verdad que este queque no tiene pierde. Para mí está espectacular. Un queque que está bien espumoso. Un queque que te puede ayudar a perder grasa. Y lo mejor de todo. Un queque que lleva pocos ingredientes. Y no lo hemos hecho en el microondas. Sino a baño amarilla. Y bueno. Espero que te haya gustado la receta tanto como a mí. Y si fue así comparte este video. Y si lo haces. No te olvides de colgar tu foto en los comentarios. Que voy a estar pendiente de eso. Así es que ahora sí me despido. Y nos vemos el día de mañana. Chau chau. Cuídense muchísimo.